Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Desde hoy esta emisión de RTA Noticias se escucha por www.macondoradio.com en una alianza con el periodista Jairo Arzuaga. Bienvenidos a las informaciones, vamos de inmediato con los hechos noticiosos más importantes de hoy. El primero tiene que ver con la información sobre el presunto robo de niños en el municipio de Bayupar, cosa que no es cierto. Averiguamos y encontramos que son falsas las informaciones que ruedan a través de las plataformas digitales indicando que en Bayupar están robando niños, cosa que no es cierta. Bienvenidos a nuestras informaciones. Desde el martes pasado han circulado por las redes sociales y chats de whatsapp cientos de audios, fotos y textos alertando a la ciudadanía vallelata sobre el robo de niños, lo que ha puesto los pelos de punta a mucha gente. Sin embargo, todo es falso, según el comandante de la Policía de Infancia y Adolescencia del Cesar, Capitán Pedro Pinzón. Bueno, hasta el momento nosotros no hemos recibido denuncia alguna sobre casos en particulares de desaparición o rapto de niños, niños o adolescentes. Con relación al robo de tres menores de edad del barrio primero de mayo de Bayupar, el oficial explicó que todo correspondió a un paseo en bicicleta de los menores como adulto hasta el municipio de La Paz. Fueron tres jóvenes, un niño y dos adolescentes, que decidieron la noche del lunes pasado dar un paseo en bicicleta en compañía de un joven de 21 años. El paseo se extendió hasta el municipio de La Paz. Allí al no poder regresar el lunes durmieron en el parque de la población y regresaron el martes temprano a sus residencias. Y pues fue allí donde nos dimos cuenta de que simplemente salieron a dar un paseo. Los menores venezolanos estaban acompañados por un joven de 21 años con problemas psiquiátricos. Los niños fueron llevados al hospital Rosario Pomarejo de López para su valoración y posteriormente el bienestar familiar aplicó el proceso para el restablecimiento de sus derechos. Y hoy en día pues ya saben el seno de su hogar. Al joven que los acompañó no se le imputó responsabilidad alguna porque no había cometido delito. Se hizo un llamado de atención pues porque él siendo mayor de edad no está en las condiciones de llevarse a estos niños a un sitio que no es su hogar, mucho menos sin el permiso de sus padres. El oficial de la policía también se refirió al caso de un supuesto robo de un niño en las afueras de la tienda Ara en La Paz. Dijo que esa noticia también es falsa. Se hicieron labores de vecindario con el cuadrante del sector, con las unidades de infancia y adolescencia donde pudimos desvirtuar esta información. La policía de infancia y adolescencia y la policía de La Paz realizaron el operativo, verificaron las cámaras del establecimiento y labores de vecindario y encontraron que no era cierto el supuesto robo. Los vecinos del sector, tanto los empleados de Lara o demás, manifiestan que de no haber observado una situación como la que manifiestan estos audios. En torno a las fotografías que circulan por redes de supuestos ladrones de niños, el oficial dijo que no se sabe de dónde son esas personas y tampoco existe orden alguna en la ciudad en contra de ellos. Bueno, eso también está en investigación. El capitán Pedro Pinzón dijo a RTA Noticias que no existe ante ninguna autoridad de Valle Dupar denuncia sobre el robo de niños. No tenemos conocimiento de que exista una banda o personas dedicadas a este tipo de actividad ilícita. Recomendó a los padres estar más pendientes de qué hacen sus hijos, dónde lo hacen y a qué horas lo hacen. Sin embargo, pues lo que sí puedo decir es que estemos los padres de familia muy atentos a lo que hagan nuestros hijos. RTA Noticias conoció que el bienestar familiar en el Cesar tampoco tiene denuncias sobre el robo de niños en la ciudad. Todo corresponde a una cadera de noticias falsas que fue replicada por muchas personas generando temor entre la población. Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Tiempo para saludar a Eduardo Iván Retamoso, por lo que nos tiene detalle de la información registrada hoy en el municipio de Fundación. En todo un espectáculo se convirtió en esa localidad del Magdalena el hecho de que unos familiares ingresaron al Hospital San Rafael y se robaron el cuerpo porque aparentemente murió de COVID, pero ellos no estaban de acuerdo con esa información. ¿Cómo se detalla, Eduardo? Buenas noches. Eduardo, buenas noches. Saludo cordial a usted y a todos nuestros televidentes. Entonces, efectivamente, como usted lo ha manifestado, un hecho realmente insólito fue el que se registró en el día de hoy en Fundación Magdalena, en este municipio donde al parecer una persona que habría muerto por coronavirus fue hurtado su cuerpo por sus familiares y trasladado hasta su vivienda. Veamos esta información. Una impresionante situación se registró este miércoles en el Hospital San Rafael de Fundación Magdalena. Los familiares de una persona que aparentemente falleció de coronavirus ingresaron al centro asistencial, violentaron un portón del hospital y sacaron al cuerpo de su familiar en una camilla. Ellos aseguran que su pariente ingresó por otras afectaciones al hospital y les informaron que había fallecido por coronavirus, lo que no aceptaron. Tras sacar el cuerpo en camilla a la fuerza del hospital, recorrieron varias calles de fundación para llevarlo hasta el corregimiento de San Puey, en el vecino municipio de Aracataca. Las autoridades de salud del Magdalena rechazaron este hecho violento. Saludo aquí en la pantalla de RTA Noticias a Andrea Rodríguez desde su residencia. Ella trabaja guardando todos los protocolos de biosubilidad desde su casa. Andrea, buenas noches. Ubaldo, muchas gracias. Un cordial saludo a esta hora para todas las personas que se conectan a través de las diferentes plataformas digitales. Una emocionante jornada espiritual se vivió en Valledupar, a las afueras de dos clínicas, donde varias personas estuvieron orando por los enfermos de coronavirus. Frente a la declaratoria de alerta roja hospitalaria en el Cesar, fieles y creyentes se tomaron las clínicas y hospitales de Valledupar para implorar a Dios que ayuda a los enfermos a superar el coronavirus. Un impactante imagen fue captada a las afueras de la clínica de alta complejidad del Caribe y la integral de emergencia Laura Daniela, donde decenas de personas se consagraron y clamaron por la salud de sus familiares enfermos de COVID-19, en especial para aquellos pacientes que se encuentran recluidos en la unidad de cuidados intensivos UCI. Con cantos, plegarias, algunos de rodillas y la fe puesta en Dios, se desarrolló esta jornada espiritual la noche del miércoles 8 de abril. Nuestra periodista Sarico Valle ha realizado un recorrido por el Centro Histórico de Valledupar. Sus habitantes están reportando el robo continuo de elementos en esa zona de la ciudad. Cansados de la inseguridad están los residentes del Centro Histórico de Valledupar, quienes denunciaron el día de hoy a RTA Noticias los reiterados robos que se registraron en las últimas semanas, donde al parecer delincuentes aprovechan las horas de la noche para llevarse cualquier objeto de valor en estas zonas. Medidores de gas, tapas en hierro de los contadores de agua, cables y rejas, son algunos de los elementos que más hurtan los delincuentes en la zona céntrica de Valledupar. Soy habitante de la calle 13B, barrio La Guajira, Centro Histórico, y he sido víctima más de aproximadamente tres o cuatro ocasiones ya que se han robado. El contador del gas, el del agua, en otras ocasiones también se han robado la reja. La pregunta que se hacen estas personas es por qué se siguen presentando estos hechos de delincuencia cuando hay unos compromisos de presencia y vigilancia permanente por parte de la policía. Los residentes del callejón de la Purrututú manifestaron que en varias ocasiones les ha tocado reponer el medidor del servicio del gas e ingeniárselas para asegurarlos y evitar que vándalos se los lleven. Para ello han optado por hacer rejillas, colocarles piedras, alambres o en últimas encerrarlos totalmente con concreto, dejando únicamente un pequeño orificio para que los operarios hagan la medición del consumo. Lo que le pido al alcalde y a su cúpula de gobiernos es más acompañamiento de las autoridades porque ya estamos agobiados con esta inseguridad que hay aquí por el vecindario y somos nosotros mismos los habitantes los que queremos tomar rienda por nuestras mismas manos. Cabe señalar que estos hechos son de conocimiento de las autoridades como la Secretaría de Gobierno Municipal y la Policía, quienes en días anteriores realizaron un recorrido por el sector y anunciaron que reforzarían la seguridad, pero al parecer esto no ha sido suficiente según los habitantes. Un informe para RTA Noticias, Charit Ovalle. El comandante de la Policía en el departamento, el César Coronel Douglas Restrepo, ha comenzado a hablar con los medios de comunicación. ¡Qué bueno, coronel! ¡Qué bueno que entregue información a los medios! ¡Cosas de la política! En la sección quinta del Consejo de Estado se mueve el proceso de anulidad electoral contra la diputada de la Asamblea del César Petrona Romero. El alto tribunal dio traslado a las partes para que aleguen de conclusión con el fin de tomar una decisión al respecto en segunda instancia. Así las cosas, hasta el 7 de mayo tiene plazo el delegado de la Procuraduría para presentar sus alegatos de conclusión. Ello significa que antes no se conocerá el fallo que podría salvar o hundir a Petra Romero. Al propietario de la clínica Erasmo de Vallupar, Álvaro Portilla, lo han visto muy activo últimamente en las redes sociales. Al indagar sobre esa presencia mediática, me encuentro que Portilla tiene aspiraciones políticas al Congreso de la República. Según me cuentan, Álvaro Portilla aspirará al Senado por un movimiento político alternativo que aún no tiene definido. ¿Será que se convertirá en otro senador con interés en el sector salud del país, tal como ya existen varios en Colombia? Una verdadera chambonada, porque no tiene otro nombre, fue lo que hicieron el director de Cultura Municipal, Carlos Leñán, y el gerente del área metropolitana de Vallupar, Andrés Arturo Fernández. Con el mural, nació mi poesía, en honor a Jorge Oñate González. Resulta que, para lucirse, los dos ilustres personajes instalaron la placa conmemorativa del mural, casi sobre la cara de Jorge Oñate, con el fin de que sus nombres se vieran a como diera lugar. Tras darse cuenta de la chambonada, la mandaron a retirar y dañaron el mural. No les he preguntado a ninguno de los dos por este tema, pero seguro que ahora salen a decir que ellos no ordenaron poner la placa ahí, al lado de la nariz de Oñate González. Señores, las placas conmemorativas no pueden ser más importantes que la obra que se hace. Cosas de la política, con Ubaldo Anaya Flores. Atención, que las autoridades informaron hace algunos minutos que un hecho se registró en el Sena de esta capital, en el Sena Regional del Cesar, ubicado en el centro de Vallupar, al lado de las almacenes Éxito. Un ingeniero identificado como Ignacio Hernández perdió la vida al caerse de un tercer piso mientras realizaba labores eléctricas. Su cuerpo fue recogido de inmediato y llevado a un centro asistencial. Sin embargo, un poco después falleció. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias en que se registró este hecho. Una pausa para Comerciales y enseguida otras informaciones. Porque siempre has venido a nosotros, ahora nosotros vamos a ti. Óptica Vallupar, doctor Ricardo López, optómetra. Abre sus puertas también en el centro comercial Mayales Plaza, local 45. Tu oportunidad de ver a través de la experiencia. Examen computarizado. Cambia tu cara con monturas diseñadas para tus gustos exclusivos. Consigue con nosotros todo tipo de lentes y montura. Agenda tu cita de valoración en nuestro nuevo local de Mayales Plaza. O si lo prefieres, continúa visitándonos en la conocida sede de la Carrera Novena. Tiempo de esperanza, tiempo para salir adelante, tiempo para apoyarnos entre todos. RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del Cesar y brinda total respaldo a los empresarios, comerciantes y emprendedores, ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias. Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto. Contrate, anuncia y venda. RTA Noticias, sistema informativo de televisión y plataformas digitales. Llegó nuestro Super Hero ganador recargado. Con Super Heroes ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes. Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Super Hero. Colaborador autorizado y vigilado en Binti. Aplica condiciones y restricciones. Queremos en nombre de nuestra Junta Directiva, del personal ejecutivo y operativo de la Cámara de Comercio de Vallupar para el Valle del Río Cesar, expresarle nuestros agradecimientos a microempresarios y empresarios, porque fueron comprensivos, solidarios, decentes y mostraron un gran agradecimiento y cultura en el momento de renovar la matrícula mercantil que venció el 31 de marzo del 2021. Queremos felicitarlos por ese compromiso ciudadano, por esa cultura que nos enseña a la tolerancia y a recibir servicios de calidad, servicios para deleitar a nuestros usuarios. Ese es el compromiso de la Cámara de Comercio y ahí nos quedamos. Las Cayenas, hoy es una realidad. Cuatro torres de nueve pisos para apartamentos de 130 metros cuadrados cada uno. Dos apartamentos por pisos, acabados de lujo, espacios confortables. En la mejor zona de Valle del Par, Diagonal a Macro y a la avenida Sierra Nevada. Las Cayenas, un edificio de apartamentos soñados para tu familia. Construye y vende Carvajal y Soto. Las Cayenas, ambiente perfecto. Las tortas de Mami, las mejores tortas de Valle del Par, porque las preparamos con todo el amor de Mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad. Transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Mañana vence el plazo en la Cámara de Comercio de Valle del Par que tienen los empresarios y comerciantes de renovar el registro único de proponentes, el que le permite contratar con el Estado. Señor empresario, la Cámara de Comercio de Valle del Par para el Valle del Río Cesar se permite informarle a todos los empresarios de la jurisdicción que hemos terminado o finalizado la jornada de renovación de registro mercantil, registro de entidades sin ánimo de lucro, registro de juegos de suerte y azar, registro nacional de turismo y registro de libranza o runeol hasta el 31 de marzo, tal como lo establece el artículo 33 del Código de Comercio. En estos momentos estamos en la nueva temporada de renovación, pero del registro único de proponentes establecido por la Ley 83 y toda la reglamentación al respecto. El último día hábil para erradicar su renovación de proponente vence el 9 de abril del presente año. Señor proponente, aproveche el término que nos da la ley y erradique oportunamente su renovación de proponente para que así evite la cesación de efectos del mismo. De otra parte, la Cámara de Comercio, una vez terminada su jornada de renovación, en la temporada 2021, se apresta a depurar los registros públicos, tal como lo establece el artículo 31 de la Ley 1727. Por eso, todas las matrículas que a 31 de diciembre del 2021 tienen cinco años sin renovar su matrícula mercantil, personas naturales, jurídicas, establecimientos de comercio, sucursales de agencia, e inclusive entidades sin ánimo de lucro sin renovar su inscripción durante cinco años consecutivos, serán depuradas a partir de abril del 2021, aplicando la normatividad pertinente. Delincuentes ingresaron al estudio de grabación del compositor y productor Tito Mercado y se llevaron varios elementos de valor. El compositor Alberto Antonio Mercado Suárez, más conocido como Tico Mercado, fue víctima de un robo millonario en Valledupar luego que delincuentes ingresaron a su estudio y casi lo desocuparan la madrugada de este martes 7 de abril. Parlantes, audífonos, micrófonos, un bajo electrónico, computadores, entre otros elementos, fueron las cosas que se llevaron los ladrones del estudio de grabación del compositor ubicado en inmediaciones al Centro Recreacional La Pedregosa, noroccidente de Valledupar. El robo se estima en más de 90 millones de pesos. Según las versiones preliminares, los delincuentes ingresaron al local violentando la puerta principal. De la acción delictiva se percató el compositor cuando llegó en horas de la tarde y encontró todo en completo desorden. Con las cámaras de vigilancia del sector, la policía y la fiscalía adelantan la investigación para dar con el paradero de los responsables del millonario robo. La Caja de Compensación Familiar del Cesar Confa Cesar toma nuevas medidas para prestar sus servicios. La Caja de Compensación Familiar del Cesar Confa Cesar acatando las medidas que han dispuesto las autoridades locales recientemente debido a la alerta roja hospitalaria y cuidando el bienestar de sus afiliados y usuarios, informa a la comunidad en general que habrá restricciones para la prestación de sus servicios. Así las cosas, habrá pico y cédula en el Centro Integral de Servicios ubicado en la calle 14, número 1466 de Valledupar para atención al público. Los centros recreacionales del departamento tendrán un aforo máximo permitido del 30% de su capacidad incluyendo a las personas que están hospedadas. Los servicios de gimnasios y escuelas deportivas en Valledupar se prestarán de forma virtual hasta el 19 de abril. De otro lado, el Colegio Confa Cesar Rodolfo Campos Soto y el Centro de Biblioteca y Cultura de Valledupar siguen funcionando bajo la modalidad virtual hasta el 19 de abril. Mientras tanto, en las unidades integrales de servicios UIS del departamento, los servicios y la atención al público se continuará prestando de manera presencial y en alternancia aplicando estrictos protocolos de bioseguridad y ajustándose a las medidas que decreten las administraciones locales. Indupal y Ser Deportes tomaron la decisión de cerrar momentáneamente los escenarios deportivos en la ciudad de Valledupar. A raíz del alto porcentaje en la ocupación de camas UCI en la ciudad de Valledupar, el cual está en un 73%, además del nuevo pico de contagios que se ha venido presentando en la región, las entidades que rigen el deporte en el departamento del Cesar y la capital decidieron cerrar momentáneamente los escenarios deportivos. El pasado 2 de octubre de 2020, mediante la resolución 0561, el Instituto de Recreación y Deportes de Valledupar, Indupal, había autorizado la reapertura gradual de los escenarios de manera individual, siempre y cuando cumplieran con todos los protocolos establecidos. Se ha tomado la decisión de hacer una pausa, una para momentánea, durante dos semanas hasta el día 18 de abril, ya que estamos en un momento donde a nivel nacional se viene manejando las estadísticas de un pico pandémico y nosotros debemos contribuir también con el cuidado de la salud de todos los vallenatos. No obstante, debido a la alerta roja que hay en el Cesar, en donde Valledupar es la ciudad con más casos reportados, los entes deportivos Indupal y Ser Deportes decidieron suspender la práctica de deportes para evitar aglomeraciones y que se propague el virus. Le hemos manifestado a los profes, entrenadores, que debemos hacer esta para y contribuir así entre todos a que el pico pandémico disminuya. El tema de los cierres de los escenarios deportivos de manera parcial y de manera indefinida, por lo menos unos 10, 15 días, se está dando y es precisamente tratando de proteger la integridad y la salud de todas las personas que utilizan estos escenarios deportivos. Escenarios sintéticos y canchas multifuncionales estarán cerradas temporalmente desde este jueves 8 hasta el próximo 18 de abril. La cancha de las flores, el patinódromo, el complejo de tenis, la cancha del divino niño y la cancha de la nevada, el coliseo cubierto. Las únicas excepciones serán las selecciones Cesar de fútbol que se prepararán para afrontar torneos nacionales que son las categorías juveniles 2003 y 2001. Solamente están siendo utilizados por las diferentes selecciones departamentales que se están preparando para las competencias que posiblemente se puedan dar y que están programadas para darse en los próximos dos meses. Estas dos escuadras entrenan en la cancha José Fernando Cuadrado del barrio Las Flores. Hay muchas señales de tránsito escondidas detrás de las ramas de los árboles en la ciudad. Esta es nuestra historia urbana de hoy. En la carrera 11A con calle 13A del barrio Obrero en Valledupar hay una señalización en mal estado que es tapada por las ramas de un árbol. Allí pueden notar la posición de la señal. Además de estar doblada hacia la derecha no tiene visibilidad a causa de las ramas y pasa desapercibida. Los vehículos que transitan por el sector hacen el pare casi a la mitad de la calle como pueden darse cuenta en estos momentos. Historias urbanas, periodismo que escucha la gente. Con la cámara de Juan Balcas informando para RTA Noticias, Margarita Eguis. Cinco personas fueron capturadas por el delito de abigeato en el norte de la ciudad de Valledupar. Personal de la seccional de investigación criminal de la policía lograron la captura de cinco personas mediante orden judicial y dos notificaciones en centro carcelario por los delitos de abigeato agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico y porte de arma de fuego. Se pudo inmediatamente con nuestra Fiscalía General de la Nación crear las misiones de trabajo para de esta manera recoger los elementos materiales probatorios y de esta manera poder expedir las órdenes de captura y las órdenes de allanamiento. En el procedimiento fueron realizadas seis diligencias de allanamientos. Se incautaron tres motocicletas de las cuales una a través de estudio técnico figuró como hurtada. Asimismo una pistola traumática, seis celulares y más de seis millones de pesos producto de esta actividad. Se logró materializar donde mediante seis allanamientos se logró la captura de cinco personas las cuales estaban sindicadas directamente del delito de abigeato. Las investigaciones sobre esta estructura indican que estos ciudadanos se dedicaban a delinquir en zona rural de la ciudad de Valle de Upar y en corregimientos como Valencia de Jesús, María Angola, Aguas Blancas, Los Calabazos, entre otros, mediante denuncias de sus víctimas. En esta ocasión hemos golpeado a la abigeato con una importantísima operación de inteligencia que aborjaba los corregimientos de María Angola, Aguas Blancas y Los Calabazos. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 11 local de Valle de Upar. Una pausa de comerciales en RTA Noticias. Ya regresamos con más información. Somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Señal para todos 2.000 en Bosconia a través del Canal 9 Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio. Ofrece durante todo el mes de abril el 50% de descuento en consulta de optometría para tus niños y preadolescentes entre 5 y 17 años de edad y el 15% de descuento en lentes y monturas. Reserva tu cita al Call Center 589-4044 Oftalmo Piñeres Clínica Oftalmológica Retina y Vidrio Albert, Landy, María Ángel Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana hoy Valle Du Pari supermercados Mi Futuro les decimos gracias muchas gracias Ricardo Rojas Osorio especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia La Cámara de Comercio de Mediupar para el Valle del Río Cesar se permite informarle a todas las personas naturales y jurídicas inscritas en el registro de proponentes que la renovación para el año 2021 su término máximo es el 9 de abril por lo tanto los invitamos a que realicen oportunamente los trámites de su registro único de proponentes y eviten así que cesen los efectos de su inscripción Llegó nuestro Super Hero ganador recargado Con Super Heroes ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos ¡Sí! 5 millones de pesos Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay Super Heroes Colaborador autorizado y vigilado en Minty Aplica condiciones y restricciones ISEC Jóvenes Voluntarios en el Extranjero Información con Margarita Eguis ISEC es una organización internacional de jóvenes que trabaja por el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible conocidos como los ODS emitidos por la ONU para erradicar problemas sociales por medio de proyectos que motivan el liderazgo Estamos dentro de 128 países a nivel mundial y pues realizamos estas experiencias de intercambio con el fin de que las personas especialmente los jóvenes pues desarrollen habilidades de liderazgo y pues impartan lo que es la paz y el pleno desarrollo del potencial humano Estudiantes de distintas carreras universitarias mayores de 18 años aportan las habilidades que han adquirido con su profesión a comunidades vulnerables de otras naciones mientras conocen nuevas culturas Como tal la experiencia de intercambio dura entre 6 y 8 semanas esto dependiendo también de la disponibilidad de tiempo que tenga la persona Perú, Argentina, Brasil, México entre otros países latinoamericanos en su mayoría son los destinos a los que se trasladan los universitarios colombianos que trabajan en los proyectos sociales que tiene ISEC En este proyecto yo estoy aportando todos los conocimientos que obtuve durante el transcurso de mi carrera ingeniería en plásticos y polímeros y viví una experiencia tremenda aquí en Valladolidupar en Colombia Yo hiciste mi experiencia de intercambio aquí en un proyecto que trabajé en una huerta comunitaria Los jóvenes interesados en tener esta experiencia cultural pueden dirigirse a la página www.aisetcolombia.org donde deben llenar un formulario para recibir asesoría por parte de los integrantes de esta organización Bueno, para esto pueden hacerlo en el siguiente link www.aisetcolombia.org En este link, en la parte inferior van a encontrar unas pestañas que los va a diligenciar un formulario Ustedes los llenan y luego nosotros nos vamos a poner en contacto con ustedes para explicarles todo de manera más detallada Margarita Eguis para RTA Noticias Los aeropuertos del país están aplicando protocolos de bioseguridad a raíz de la nueva situación del virus que se registra en Colombia Luego que se conociera el tercer pico de contagios por COVID-19 el Ministerio de Salud emitió un comunicado informando las nuevas medidas sanitarias a la hora de viajar con el fin de combatir el virus Los viajeros que quieran ingresar a Colombia deben mostrar el resultado negativo de la prueba PCR tomado en las últimas 96 horas Mayores de dos años deben utilizar tapabocas quirúrgicos para ingresar al aeropuerto y en ningún momento pueden quitárselo En vuelos internacionales, los pasajeros podrán transportar geles, alcohol o antisépticos en equipaje de mano en una cantidad máxima de 355 mililitros por persona No es obligación tomarse la temperatura corporal para ingresar al aeropuerto Ya no deben mostrar la prueba de antígenos con resultado negativo en vuelos nacionales Los adultos mayores de 60 años deben usar tapabocas tipo N95 Al ingresar al aeropuerto deben presentar el código QR verde de la aplicación Corona App El cumplimiento de estas medidas debe estar a cargo de las Secretarías de Salud de las distintas partes del país En el barrio primero de Bayo de la ciudad de Valledupar hay una nueva sede de la registraduría Margarita Eguis nos tiene más información Hola televidentes de RTA Noticias Estamos en vivo desde la plaza primero de mayo para informarles Que aquí justo debajo de la tarima se inauguró el 16 de marzo una nueva registraduría Donde usted podrá tramitar sus documentos de identidad Aquí usted podrá tramitar su cédula, tarjeta de identidad, duplicados e incluso gestionar su cédula digital y certificados excepcionales Hasta el momento no se realiza un trámite de registro civil Sin embargo estas oficinas trabajarán progresivamente y en unos meses ya podrán realizar este documento El principal objetivo de esta registraduría es descongestionar el sistema Por eso se ha ubicado estratégicamente De esta manera los habitantes de este y otros barrios cercanos pueden beneficiarse Invitamos a los televidentes de RTA Noticias para que se acerquen a estas oficinas de la registraduría En horario de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde Y puedan tramitar sus documentos para evitar las aglomeraciones en las oficinas de la registraduría central Con la cámara de Juan Balcas, Margarita Eguis informando para RTA Noticias Terminamos nuestra emisión de RTA Noticias Queremos informarle que desde hoy usted puede escuchar nuestra emisión central de RTA Noticias A las 6 y 30 de la tarde de lunes a viernes por www.macondorradio.com Una alianza informativa que hace RTA Noticias con macondorradio.com Muy buenas noches para todos Gracias por ver el video